Años de su creación, nos trae de la mano a su directora de la fecha de Ciudadano, canciones de los más diversos gozos y dores y actores de todos los tiempos, con menos tonos de partidos y orales de su estado. En esta ocasión, el coro interpreta la obra de Antonio Bimanti, Juan Buita Parvolesi, de Tobel, y José Pérez. Mosa y Ariel Ramírez, entre otros, destacando sello del mismo sentido de sus compositores. Recibamos al coro, María Virginia Dora Coromón, de Gabriela. En la primera parte, escucharemos dos múmeros de gloria de Antonio Bimanti, y una serie de obras que referían a la vida de María, Madre de Jesús. Antonio Bimanti nació en el año 1676 y murió en el año 1741. Fue un compositor italiano tipo de buceo de biolítica penitenciario. Su padre, él, se dio la parte del biolítico antiguo, que le orientaba hacia la carrera especial. Fue ordenado sacerdote en el año 1713, pero pronto se hizo en el ejercicio del ministerio, a causa de una enfermedad de la vida. Ese mismo año, me ingresó como profesor en el abril del conservatorio de la tierra, bajo su institución musical de la herencia. Luego, me dio el ejercicio del compositor titular del conservatorio, hasta un año antes de su arte. Entre sus obras destacadas, se encuentra en gloria, de la que escucharemos gloria y doble deseos. ¡Gracias! 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 ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gracias! ¡Gracias!